Vamos, vamos a ver este Wait, what? 47 ¿Cerdito allá al fondo? What the fuck? Se hizo un creeper Ponen el what? Y así va Va a ser compilación de puros as El cerdito digievolucionó El perro en el techo El perro araña ¿Se lo comió? No, ahora sigues tú Te llevó a los pool rooms Bienvenido a Brasil, manito De aquí no vas a poder escapar Aquí te vas a quedar para siempre TNT en la mano El camino de redstone Pistón de TNT Ah, ah El pistón ahora explota Totalmente lo contrario Tiene, tiene demasiado sentido Yo, yo, yo gente Yo no sabía que era dragona Yo, yo pensaba que era dragón Pero, pero si tiene sentido Porque pues deja un huevo Entonces es miñita ¿Un sapo? Por favor, por favor Dime que va a tener la risita Por favor, dime que Dime que el sapo va a brincar así ¡No! ¿Y la risa? ¿Cómo que no hay risa de bebé? ¡No! Si era dragona Porque te da huevos Imagínate que turbio sería Si fuera minito Imagínate lo que te daría Si fuera minito No Sospechoso, ¿eh? ¿Una aldea? What, what, what the fuck ¿Dos aldeanos durmiendo En una misma cama? ¿Tres? Pa, eh, 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 eh La mano, gente La mano, la mano Cuida ¡Steve! ¿Dónde estás metiendo Esa mano? ¡Cuidado! Eh, eh, eh Ahora vamos Con otros más de pistones Pistón pegajoso Con otro pistón Y ahí va Los va a unir ¿Qué puede pasar aquí Que sea random? Se van, se van a No se van a tocar nunca Ah No, sí Se tocaron Literalmente Se atravesaron Desapar- ¿Se fueron? Ah Adiós Maderica Maderica ¿Se acaba de ir volando El árbol? Imagínate 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 Un mod Que haga eso O sea Que solamente Puedas talar Un árbol Al día Y luego Los demás árboles Van a escapar De ti Está aplicando La que hizo mi papá Cuando yo tenía dos años Se fue Ah, increíble Cómo Minecraft Evoluciona Tan rápido Esto va a ser Un portal No sé hablar Esto es un portal Del Nether Va a ser justo Como la miniatura Se va a prender Pero al revés Mira, mira, mira Atento, atento Ahí está Se prende al revés ¿Cómo esto no le petó La PC? O sea ¿Cómo le va a petar La PC? Es un chorro De bloques cargando Portal Sí, exactamente Patatilla Nator Portal del Nether ¿Eso qué es? Ok Son Los bloques Que no me acuerdo el nombre En teoría Se debería de caer ¿No? Ah Un yunque Con eso Entonces ahí Rompió el juego Rompió el juego Rompió el juego Lo rompió Sí, mira Se fue hasta el fondo Las estalactitas Sí, eso me ha ido Una granja De cuevas Sí Imagínate Pones Un chorro de yunques Con estalactitas Y pum Ya tienes Tu granja Tus bloques Así Tus chunks Minados Eh, la señal De la paz La señal De la no paz Tres cabezas No me digas No me digas Que va a ser un Wither De Steve No Nah Gente Les presento El poderosísimo Steve Más fuerte Que el dragón Más fuerte Que el Wither Más fuerte Que el Warden Más fuerte Que todo La pregunta La pregunta es ¿Eres amigo O eres enemigo? Creo que es enemigo Está bien cursiado Mira Acércate poquito Mírale 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 la cabeza De aquí O sea La primera cabeza Está normal Como un Steve Pero la cabeza De acá chiquita Se ve toda Como Hola Soy el El ¿Sabes? El El Eh, no Se acabó el video ¿Cómo se va a acabar Aquí tan rápido El video? Vamos Vamos a ver Otro más La típica Bromita De las bombas Acá de chill Ah, otra vez El sapo que come Sapo eléctrico Animales Según Australia Literalmente Tú me dices Que eso pasó En Australia Y yo me lo puedo Creer totalmente Con eso de que salen Serpientes De los excusados De allá Yo ya me creo Cualquier cosa Eh, no tiene Knockback What the fuck Tremendo Jote De explosión Un camello Los Los camellos No están en Minecraft ¿Verdad? ¿O sí? ¿Hay camellos en Minecraft? No, no No hay camellos En Minecraft ¿O sí? No, sí El peruano Sí, el que te viene No, sí ¿Son llamas O son camellos? No El que te viene A comerciar ¿Qué tiene? ¿Son camellos O son llamas? No, son camellos ¿Verdad? No sé Sí, sí, sí Ok, entonces sí What the fuck Hasta el sol No Banearon el sol Esto es lo de la mini De la atropellada Se viene atropelladísima Lo van a atropellar Lo van a atropellar Va a quedar planito Ahí está Plano ¿Se sigue moviendo? Ni modo Rey Ahora vas a jugar Como Terraria En 2D Sí Los camellos Los metieron En la nueva Actu Ah, ok, ok Gracias Gracias Chatzito Otro zombie 2D Terraplanistas Terraplanistas Bloque Steve Ajá What the fuck What the fuck ¿Por qué jalan nada más La mitad? Ah, mira Eh, qué detalle Hasta tiene aquí El esqueleto Y todo Le tiramos Cerdito ¿Se fijaron Que no tenía cerebro? Se confirma Steve no piensa Ah Tomó vida La chuleta Tomó vida Y ahora va por ti Uf, gente No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento De haber votado Por el Ali Era siempre Era sí o sí La mejor opción Siempre ha sido La mejor opción El Ali Y se fue volando Va Va a quemar el sol Está llevando la cubeta Ya Ah, no Espérate Trajo el sol Estaría chido Que todo explote Todo obsidiana Todo obsidiana Tu compa Tu compa No, bro Yo nunca usé creativo Y todo el mar lleno de obsidiana O su casa llena de diamantes Si era ese yo antes Yo siempre soy Cuando me invitan a jugar en servers Yo soy el que usa creativo Un spawner ¿Es de esqueleto? Sí, spawner de esqueletos No Spawner de antor... What the... ¿Qué? ¿Spawner de antorchas? Ok, otro más en la mina Uy, se quedó sin bloques No tiene nada en el inventario Para llegar Ah, no Está jalando Slots de inventario Joder Qué inteligente Joder A mí Nunca se me hubiera ocurrido Ahí está la solución Oh my god ¿Los puede recoger? Ay, no No van a mostrar Ese no se rompe Ok Ok, el trigo es mortal No, eh No, no Ese trigo No se va a romper What the fuck Ok, sigue volando El trigo Ahí se quedó Oye La verdad es que No conocía Este canal No conocía NotSafe Me habían aparecido Sus videos Pero por TikTok No sabía que Él era la persona Que los hace No conocía 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 Gracias.